hola soy vanessa de kimono bienvenidas al canal y hoy junto con giro ya veis que tengo un nuevo bebé en casa a ver si me deja trabajar os quiero hacer un vídeo tutorial de cómo hago yo como decoro yo mis proyectos y como me organizo lo primero de todo es bueno yo ya tengo la colección elegida voy a trabajar sobre este y un journal que os dejaré por aquí el vídeo por si os lo habéis perdido de cómo lo hice tanto las tapas como el interior y hoy me propongo hacer una serie de vídeos de cómo voy a decorar este este y un jornal lo voy a dedicar bueno ya sabéis que la colección de abril está dedicada a la danza y mi peque hace ballet desde los tres añitos y quiero ponerle aquí las fotografías de bueno pues desde todos los años que va a hacer danza o hasta que dure no sé y bueno os voy a explicar una vez tenemos la la colección escogida ya ves que es abril tengo aquí los papeles yo siempre lo que hago es ponerme encima de la mesa vosotros no lo veis pero lo tengo siempre en un lateral por aquí y pongo todos los papeles que me han sobrado de hacer el álbum y los pongo aquí para que los pueda ver todos luego en este bol o en un platito donde vosotros os vaya bien tengo todos los die cuts recortados para que luego me sea muy fácil decorar y ver todo lo que tengo a la vista también escogido este papel crepe en un rosa que le va muy bien a la colección por si luego lo quiero utilizar para decorar y luego os aconsejo que tengáis a mano vuestros sellitos que también los dejaremos por aquí estos son todos los trocitos de papeles las cintas las tarjetas de de project life o de journal que todas las colecciones de suite mamá tienen luego por aquí también tengo chapitas que me pueden ir bien también para decorar y luego todos los stickers también para tenerlos a mano que yo los tengo siempre los de suite mamá y siempre los tengo por marca y colección y en este caso son todos los stickers que tengo ahora mismo de suite mamá y también los dejo por aquí en un lateral otra cosa luego es lo siguiente que hago una vez tengo por aquí bueno no lo veis pero también he sacado veis tengo un sobrecito donde voy guardando trocitos de papel o o sobres o papelillos es etiquetas algún cartoncito luego tengo los papeles de seda que voy recopilando algún sobrecito donde me llegan los regalos regalitos de kimidori por ejemplo y luego por los papeles de seda veis que me gustan y voy guardando aquí tengo otra bolsita que veis tiene unos puntitos blancos y negros y este ya os lo enseñé alguna vez es un papel de unas de unas bambas converse que es un papel de seda un poquito más grueso y tiene unas estrellas en embosadas en relieve y este seguro que lo utilizo y también lo tengo aquí al lado vale giro se lo quiere comer todo lo siguiente que hago por ejemplo ya todas las cositas que por ejemplo este es uno de los recibos del primer recibo que tuve de la escuela de danza ya los voy guardando en el álbum mientras en cuanto los voy cogiendo ya los pongo en los bolsillos que suelo dejar en todos mis álbumes y luego lo más importante es imprimir y ordenar vuestras fotografías yo os aconsejo y os aconsejo que una vez por semana o dos vayáis organizando vuestras fotografías en carpetas en el ordenador o así es como lo hago yo solo tengo una carpeta en mis imágenes con todas las fotografías ordenadas por fecha y luego lo que hago son súper subcarpetas para ir poniendo los proyectos anuales que voy haciendo por ejemplo en una carpeta tengo todas las fotografías que voy a poner que tengo hasta el momento de este young journal que irá dedicado a la danza luego tengo otro que estoy haciendo de todas las fotografías bonitas que le hacen en navidad de estudio a la peque y tengo las de estudio de navidad y las de carnaval luego tengo las de project life luego el álbum que le estoy haciendo a mis tres sobrinos de bebé pues todas las fotografías ya las voy poniendo ahí por orden y ya las voy retocando y las voy poniendo en la medida del álbum que tengo y luego imprimir está este álbum la voy a imprimir con la sprocket plus que ya la visteis que la utilicé en el mini álbum de oceánica que os hice de tela y bueno os enseño un poquito aquí por ejemplo como título e impreso esta bailarina le he puesto las letras ballet y por detrás tengo la fotografía de la profesora con el logo y un poquito y un poquito de journaling explicando qué horarios hace y bueno un poquito sobre la profesora y éste lo voy a poner ya sé que lo voy a poner en en este tool de puntitos luego tengo estas dos fotografías y ya escogido también que voy a poner este papel debajo y una de las tintas y entonces ya veis voy organizando las fotografías en el álbum y cómo van a ir más o menos ya me hago un poquito de idea y de organización de cómo van a ir hay muchas personas que les gusta más ir improvisando y haciéndolo mediante van haciendo hojas pero como a mí me gusta todo que tenga una concordancia pues creo que es mejor organizarse un poquito y así luego vas más rápido veis aquí ya tengo dos papeles que son iguales y una tarjeta de journaling y una de las tiras que de uno de los papeles que hacen conjunto luego por detrás aquí es la única que me he puesto nada porque creo que voy a hacer un poquito de mixer media y en estas de aquí por ejemplo voy a utilizar esta tarjetita que he cortado un poquito la fotografía para que quede al tamaño y por detrás pondré la otra foto que tengo y hasta aquí va a ser la decoración de hoy entonces si de esta manera si ya lo tengo todo impreso y más o menos sabiendo cómo lo voy a decorar ahora ya es sólo ponernos y el proceso se hace muchísimo más rápido pues os dejo con un poquito de música y voy a decorar voy a sacar a giro de aquí porque si no ya veis está en fase lo muerdo todo y lo hará año todo y así no hay manera de trabajar y la hola giro bueno pues os pongo un poquito de música y a decorar que es lo más divertido y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya lo habéis visto durante el proceso. Esta fotografía no está hecha con las Procket. Esta la hice en un papel de 10x15. Las dos las dividí y en cada una puse una de las imágenes. Luego aquí tenemos a la Peque con la fecha del día en que hice la fotografía. Y fuera de cámara ya he hecho un poquito de journaling. Ya sabéis que yo siempre hago las cosas impresas porque a mano me cuesta un poquito. Por aquí la siguiente fotografía aquí he explicado un poquito el porqué de esta. Y aquí he hecho un poquito de mix media y os enseño esta parte. La he hecho con los sellitos mis tags que son estos dos y ya me he hecho para seguir con la colección con unos cuantos para ir escribiendo. Y bueno, aquí ya tengo algunos hechos y bueno, aquí ya tengo algunos hechos y bueno, aquí ya tengo algunos hechos que los he puesto con los die cuts de la colección y así ya tenerlos para ir decorando. Es que están todos están todos estampados con las Distress Oxide, menos la negra que yo utilizo la Archivalink de Ranger. Bueno, pues otra cosita hecha. Y el 2018 está hecho con los sellitos de ABC que son una preciosidad. Bueno, aquí le he puesto como veis un clip y tenemos un tag. Que ya lo habéis visto con una hojita de la colección que llevan las tarjetitas estas de journaling, la foto. Y hasta aquí la decoración de hoy. Espero que os haya gustado mucho este tipo de vídeos. Si es así, dejarlo en comentarios y seguiré grabando procesos de este journal. Y bueno, ya nos despedimos hasta otro ratito. Ya sabéis, lo de siempre, darle al like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y compartir en redes si creéis que le puede interesar a alguien. Pues hasta la próxima aventura. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!